Ya estamos de regreso en Hola Chile, viendo precisamente las imágenes de una cámara de seguridad que revela qué fue lo que sucedió de una balacera en Providencia. En plena calle Bilbao, esta mañana, cercano más bien al mediodía, se produjo una balacera, dos carabineros terminaron heridos, un inspector de la Municipalidad de Providencia también terminó herido. ¿Qué fue lo que sucedió? Joaquín Salazar tiene todos los detalles y después con el general Tapia analizamos este procedimiento que deja a dos carabineros, uno de ellos atropellado y al otro herido de bala. Joaco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julia, buenas tardes. Las imágenes son bien impactantes, lo que ocurrió acá en plena avenida Francisco Bilbao en Providencia. Todo comienza eso de las 11 de la mañana, pasada a las 11 de la mañana, cuando unos delincuentes comienzan su huida luego de haber sido captados robando artículos de vehículos en la comuna de La Reina. Comienzan esta persecución protagonizada por ellos, dos delincuentes a bordo de una motocicleta, tras de ellos seguridad municipal. A toda velocidad terminan acá en plena avenida Francisco Bilbao de Providencia. Acá se encontraban carabineros atendiendo una situación totalmente aparte. Una persona de tercera de avia sufría un accidente, carabinero le estaba prestando ayuda y justo por acá les avisan, oye, por Francisco Bilbao van a pasar esta moto que está siendo perseguida porque los habían encontrado robando artículos de vehículos. Se encuentran frente a frente carabineros con estos delincuentes que se encontraban escapando. Los delincuentes tratan de cerrarles el paso, pero claro, estos delincuentes no iban a disminuir su velocidad y se encuentran de frente con carabineros a toda velocidad. Y carabineros tratan de detenerlos, abren fuego con sus armas de servicio. Los delincuentes pasan de largo, iban a toda velocidad, fue imposible frenarlos. Y después empiezan a pasar una serie de situaciones que son las que se ven en las imágenes. Un carabinero termina herido en uno de sus pies por un balazo. Otro carabinero un momento después fue atropellado por la moto de seguridad ciudadana. Ambos terminaron lesionados. Y ahí se genera toda una confusión. Carabineros en un comienzo decía que fueron los delincuentes quienes abrieron fuego en contra de carabineros. Mientras que después la alcaldesa de Beli Matei señalaba que no era posible asegurar eso. Que había sido todo muy rápido, que todavía habían que hacer pericias para poder aseverar que hayan sido los delincuentes quienes hayan abierto fuego en contra de los policías. Mira, hagamos lo siguiente. Tenemos las declaraciones de la alcaldesa de Providencia de Beli Matei, también la del fiscal Omar Mérida, quien está a cargo de investigar qué fue lo que sucedió. Porque estamos hablando de plena avenida Francisco Bilbao, entre Román Díez y Miguel Claro, un sector tremendamente transitado, en donde hay gente que estaba cargando combustible en la estación de servicio en la esquina, que terminó con un balazo que le cruzó providencialmente el parabrisa y gracias a Dios no salió herido. ¿Qué es lo que sucedió? La alcaldesa y el fiscal nos explican. Aquí hay un incidente que es confuso. No está confirmado para nada que hayan sido los delincuentes a los que se estaba persiguiendo los que hayan disparado al carabinero. No está confirmado. Creo que es súper importante ser responsables en esta materia. Lo que sí está confirmado es que son personas a las que pillaron efectivamente robando. que hubo una persecución que se inició en La Reina. Y como estamos efectivamente muy coordinados, todos los municipios acá, efectivamente esa persecución siguió acá. Pero ellos dejaron abandonada la moto. Venían dos personas en una moto, que es generalmente como se opera. y efectivamente dejaron abandonada la moto y huyeron a pie y en este momento se les está buscando. Pero quisiera señalar que no está confirmado de ninguna manera que el carabinero que está baleado efectivamente haya sido baleado por una de las personas que estaba siendo perseguida. Yo creo que esto hay que investigarlo a fondo. Y por eso que en el fondo yo no sé más de lo que se sabe. ¿La calle se trata de un municipio municipal herido? Lo que sí puedo... No, nosotros no tenemos nadie herido de Providencia. ¿De la Reina? De la Reina, sí. Hay una persona que está herida, pero parece que es porque se cayó de la moto. No hay ningún indicio que señale que son las personas a las que se está persiguiendo los que hayan disparado. Creo que hay que ser muy clara en esto. Quiero clarificar primero que todo que el procedimiento se gestó en la Comuna de la Reina. A raíz de personal municipal, de seguridad municipal, se gestó un seguimiento de un motociclista que andaría robando especies de vehículos. Producto de lo anterior, hubo este seguimiento que se trasladó hasta la Comuna de Providencia, en donde carabineros, mientras se encontraba realizando sus trabajos de seguridad en la comuna, se vio enfrentado a este procedimiento. Y al tomar conocimiento de este, trató, ¿cierto?, de que depusieran su actitud y se detuvieran. Producto de eso, fueron atropellados y se inició, ¿cierto?, hubo disparos en el lugar. Hay dos carabineros lesionados. En estos momentos, carabinero, la institución, tiene todos sus medios apostados a trabajar en el sitio del suceso para poder clarificar. El resto es todo circunstancia y motivo de investigación al momento. No podemos descartar nada, es lo que les indico, hasta el momento es todo etapa de investigación y nuestros medios especializados están clarificando el procedimiento en el lugar. El mismo motorista, ¿cierto?, que iban los delincuentes, que iban los dos individuos, al no deponer su actitud cuando carabineros indicó que se detuviesen, se produjo el atropello. ¿Cómo está el carabinero? En estos momentos está siendo atendido en nuestro hospital institucional. Tenemos acá un procedimiento en tres escenarios. El primer escenario es un robo en bienes nacionales o públicos, el robo de la radio de un automóvil estacionado en la comuna de La Reina, por un par de personas que circulan en una motocicleta. Estas personas son observadas por personal de seguridad municipal de La Reina quienes siguen a este vehículo fundamentalmente a través de Avenida Bilbao y a esta altura donde nos encontramos son interceptados tanto por personal de seguridad municipal como por personal de carabineros en donde se produce un tiroteo resultando uno de los funcionarios policiales con lesiones de bala y otro con lesiones traumáticas que están actualmente en evaluación. Luego, en el tercer sitio, las personas huyen por Bilbao hacia el poniente dejando abandonada la bicicleta en el sector de Bustamante. Esa es la situación del procedimiento, es lo que se está investigando en este minuto con Carabineros. En este minuto está trabajando el laboratorio de Carabineros para establecer la dinámica de los disparos, quién sería el autor o el responsable de los mismos, en qué dinámica se dio, eso es parte del proceso pericial del laboratorio. Ahí estaba el fiscal Omar Merida entregando más detalles de un hecho que era bastante confuso. Lo primero que se informa es de una balacera en la comuna de Providencia, posteriormente se habla de una persecución que venía de delitos que se estaban cometiendo en la comuna de La Reina, en donde inspectores municipales de La Reina seguían a estos dos hombres en esta motocicleta que habrían cometido delitos. Ahí se suman estos carabineros que estaban atendiendo otro procedimiento policial en la comuna ya de Providencia y termina una situación bastante confusa con un carabinero con una herida de bala en su pierna, con el otro carabinero atropellado por un inspector municipal de La Reina que no alcanza a hacer ninguna maniobra para esquivarlo en la mitad de la calle, una situación bastante confusa, y con estos dos delincuentes o presuntos delincuentes que abandonan la motocicleta y se dan a la fuga. General. Sí, yo creo que esto se puede explicar desde dos estados, cronológicamente hablando, porque las versiones en un inicio estaban, no se sabía, o se decía que los delincuentes habían disparado a los carabineros, porque esa versión ahí no estaba todavía el video, pero cuando ya vemos el video, se aprecia claramente cuál es la maniobra evasiva que tiene el conductor de la motocicleta y el acompañante, y cuál es la reacción que tienen los carabineros, o sea, no cabe la menor duda de que lo que ocurrió es lo que están mostrando las imágenes. Ahí estamos viendo el video de una cámara de seguridad que muestra, General, y me gustaría que usted lo pudiera describir, cómo sucedieron los hechos cuando esta pareja de carabineros se suma a la persecución de estos presuntos delincuentes. Claro, lo que señala la prensa y la secuencia cronológica dice de un robo que se estaba cometiendo en La Reina a especies de vehículos. Son interceptados por personal de seguridad ciudadana en La Reina, se inicia una persecución, y obviamente que la central de carabineros toma conocimiento de que vienen en persecución estos funcionarios municipales, y se suman a interceptar a esta motocicleta a la altura de Bilbao, con Miguel Claro, tengo entendido, pero lamentablemente la motocicleta no detiene su marcha y los carabineros reaccionan, y lamentablemente, por lo que las imágenes señalan, el impacto balístico es de la propia arma de su compañero al otro, y además un accidente de tránsito de quien venía en persecución de la motocicleta de los civiles, que es el inspector municipal, entonces tenemos una situación bastante compleja ahí. ¿Fue un procedimiento mal ejecutado? A ver, desde la perspectiva policial, creo que faltó la acusacidad, quizás, de poder establecer otros mecanismos para poder interceptar un vehículo motorizado que viene, primero, de una motocicleta. Una motocicleta tiene la facilidad, la versatilidad, la rapidez para evadir, en un mínimo espacio, un obstáculo. Por lo tanto, era otra la forma de haber detenido a esa motocicleta.